Justamente en este preciso lugar me encontraba hace un mes, hace dos meses y la situación era completamente diferente. Les voy a estar mostrando la comparativa y hoy por hoy, a principios de junio, ahorita en este mismo momento, es el momento perfecto para venir a Playa del Carmen porque por favor vean esta belleza. Miran qué bonito se encuentra el mar, totalmente turquesa y sin ninguna gota visible a kilómetros de distancia de Sargazo. ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video, el video mensual respectivamente de la situación de Sargazo en Playa del Carmen. Y no, no, de verdad, no van a esperarse lo hermoso que están las playas en este momento. Les se los aseguro, les se los aseguro que en general de los meses más bonitos en cuestión a la playa. Justamente el mes anterior había cambiado por completo esta parte de Playa del Carmen, pero ahora no amigos. Es el momento perfecto y más si vienen a hoteles de Playa del Carmen de cadena grande que están en la zona hotelera o si vienen a Playa del Carmen, es una completa belleza. Estamos al lado de la zona ferry de Playa del Carmen o Playa del Carmen fase 1 y miren, es que de verdad esto hace un mes era una completa locura, lleno totalmente de Sargazo y ahora parece que vamos mejorando. Pero bueno, como ya lo saben, toda esta temática de Sargazo cambia de un día a otro, de un mes a otro, de semanas, incluso horas. Pero en este momento, en este mes de junio, miren qué bonito se encuentra. De verdad, no hay momento más perfecto que ahora, que mañana mismo. Incluso, no sé si recuerden, esta parte que estaba aparte de que se había perdido la playa, teníamos una gran incidencia de Sargazo. Bueno, vemos que todavía tiene un poquito de manchas, pero ya es una cosa completamente diferente. Vemos que ya no hay Sargazo, que ya se puede pasar notablemente y sin ningún problema caminando. Entonces, va mejorando un poco la cuestión de la erosión de la playa. Como se los digo, esto poco a poco va mejorando, es gradualmente y no es de golpe. Entonces, ya se puede pasar como la persona que está caminando sin ningún problema. Eso es un gran punto y el Sargazo, pues ni se diga, ya es cosa del pasado, por lo menos, por lo menos en este momento. Vamos a estar visitando Playa Fundadores. Pues en las tomas de dron seguramente van a poder apreciar lo que es Playa Car, son hotelera. Evidentemente, siempre ha sido de las mejores partes y en este momento, en este mes, no es lo contrario. Es un excelente momento para venir a Playa del Carmen. Pero bueno, basta de hablar, vámonos para Parque Fundadores para ver si es la misma situación o si por allá está mucho peor. Por cierto, estos videos los hago mes con mes. Empezamos en enero, febrero, marzo, abril. Todos los meses llevamos grabando en los mismos puntos para poder mostrarles lo cambiante que es el Sargazo y evidentemente la respectiva actualización. Lo estarán viendo en las tomas de dron que les he grabado exactamente del mismo punto, apuntando justamente para la terminal marítima que te lleva hacia Cozumel y principalmente la parte de Playa Car fase 1. Ahí van a notar claramente el cambio que se ha hecho gradualmente, mes con mes. Y a pesar de que en algunos meses pareciera que empeora, bueno, este mes vamos mejorando notablemente. Y bueno, ahora nos encontramos enfrente del parque Fundadores. Sí, evidentemente no hay absolutamente nada de Sargazo, pero logramos apreciar unos tonos muy, muy bajitos de color marrón y café. Pero tenues, ya yo creo que es lo último. Ahora sí, una lluvia más y esto se quita por completo. Porque ha estado lloviendo la semana pasada, incluso el último en vivo casi no lo hago porque estaba lloviendo. Pero bueno, la verdad es que mejoró notablemente el día y mejoró notablemente la situación de Sargazo. Sí, sí, así como suena, que llueva, que haya tormentas, incluso hasta huracanes, ayuda notablemente a la situación del Sargazo. ¿Por qué? No lo sé, es un gran misterio, pero limpia. Yo creo que con tanto movimiento y oleaje logra limpiar el agua. Y lo pueden notar, es una completa belleza. Como les digo, en Playa Cal está muchísimo mejor, pero no quita lo bonito que se encuentra en esta parte. Podemos ver unos metros más a fondo, sí se logran ver los colores mucho más turquesa. Pero por acá sí se ven unos tonos un poquito más oscuros. Vamos a ver cómo se encuentra la situación de mamitas. A mí se me hace que va a estar mucho mejor que esta parte. No lo sé, no lo sé. El mes pasado era un gran cambio notablemente desde el fundador de Zamamitas. Y yo creo que va a ser lo mismo. Igualmente, algo que el mes pasado no había, es que ya se está recuperando la parte de la playa. Logramos ver que ya tenemos un poquito más de playa. Justamente antes, está más o menos así. Obviamente, el mes pasado se comió todo esto. Y bueno, de aquí para acá ya se está recuperando un poquito y poco a poco la playa. Así que yo digo, yo digo que vamos mejorando, vamos mejorando. Esperemos que no vamos para atrás en el otro mes, pero por lo menos en junio es un excelente momento para venir a Playa del Carmen. Vamos ahorita en este momento para mamitas, para ver cómo es la situación actual de la playa. Y ahora sí, nos encontramos en Mamitas. Y de verdad que está espectacular. Como lo pueden ya notar con el gran angular de la cámara, creo, creo que esta será la playa ganadora de este mes. Miren qué bonitos azules. Solo vean esto, está completamente espectacular la playita en este momento. Desde ese, el muelle de Constituyentes, vean toda esta playa, completamente azul turquesa. Por acá tenemos Mamitas. Por allá la playa 38. Incluso miren, hay un parachute en este momento, en la parte de arriba, que la vista, que la vista desde ese punto ha de ser completamente hermosa. Porque vean, creo que ahora sí, hasta por lo menos Playa Carfa hace uno, por lo menos esa parte, Mamitas le gana. De verdad que está completamente hermoso. Tal tot tot. Sin palabras, sin palabras, honestamente. Hasta la lengua se me traba. Miren los azules turquesa, lo transparente que se encuentra el agua. Muy, muy bonito. En este punto se encuentra la playa, justamente aquí, en Playa del Carmen. Que de hecho, se me hace muy raro que el parachute esté aquí, tan cerca. Se me hace que va a caer por acá. Miren eso. Creo que ya está bajando. Qué hermosa postal. No, esa vista, esos recuerdos que va a tener esa persona, o esas personas que están, no es una persona, arriba van a ser increíbles. Con esta postal se los dejo. Es que de verdad, amigos, no hay palabras. Si les preocupa cuando hay lluvia, en pronóstico para su viaje, es lo mejor que les puede pasar. Porque después de esta semana que estuvo lloviendo, el agua mejoró notablemente. Y vamos a caminar, caminar, caminar. Y lo que logro ver, mi vista, hasta la playa 38, que más o menos se ve al final, el agua se encuentra en el mismo estado. Completamente turquesa, transparente. Y lo importante, sin un gramo de sargazo notable a la vista. Ni en la playa, ni en la orilla. Nada, nada, nada. Miren, justamente anda cayendo ahorita el compa. Ahí lo inmortalizamos en el video. Sabe de ver padrísimo, la verdad. Sabe de ver como las imágenes de drone que les pongo, pero ya saben que todo, este, no fuera de lente, sino que en la vida real, se ve 10 veces mucho mejor. Nunca le hace justicia a la cámara, por más, por más perfecta cara, 20K, lo que quieran. La vista, verlo todo con sus propios ojos, es completamente diferente. Pero bueno, por mientras no están acá ustedes, pues se pueden dar una idea de lo bonito que se encuentra en este momento Playa del Carmen. Vemos a lo lejos que hay barreras de sargazo. Pues bueno, quiero pensar que eso ha ayudado gradualmente a la llegada de sargazo, pero aún así, no hay en este momento y está más que perfecto. Miren, justamente enfrente de Mamita nos encontramos. ¿Quieren saber el momento perfecto para venir a Playa del Carmen? Pues es mañana. Justamente mañana, no importa cuando veas este video. Hola. Hola, amigo. ¿De dónde eres? Soy de Argentina. ¿De Argentina? Sí. A ver, vas a salir en el video. Ah, sí, estás en vivo. Voy a estar grabando. Está grabando. Entonces, de Argentina, ¿no? Sí, somos de Argentina. ¿Y estás aquí vacaciones? Sí, vacaciones. ¿Y qué te parece? Te tocó ahorita el mar espectacular, ¿verdad? Delicioso. Lástima la tormenta de anoche que nos hizo correr. Pero mira, si no fuera por esa tormenta estaría con sargazo. Bien, dicen que una lluvia, una tormenta limpia el agua por completo. Seguimos todos los viernes con los vivos. ¿De verdad? Oye, muchas gracias. Pues, ¿algún saludo? Que andes bien. Saludos para todos. Perfecto, adiós. Y bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya sido bastante, bastante informativo. Pues, como lo pudieron ver, primer lugar, yo considero que Mamitas, segundo lugar, Playa Car, fase 1. Y tercer lugar, vamos a poner al parque Fundadores. Por lo menos, ahorita, principios de junio. Que está siendo uno de mis meses favoritos. Obviamente, sin contemplar el enero. Así que, like, dislike, lo que ustedes quieran. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. El icono secreto, evidentemente, algo de color azul. Así es. Bye.